Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado del pan o del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán Coco Wash con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Y aunque quieras quejarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno No, porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas Te sirviente en la fila Y así te la pelas Pero el bono sexenal Lo que hace traspapela Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas Manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos Mensaje de un pueblo libre y soberano, cual que tú, Molotov, también es mexicano Si te pegar, 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 so you think you're gonna heal me Nos la van a pagar, but now we're gonna heal siempre Si te pegar, pegar, so you think you're gonna heal me Nos la van a pagar, but now we're gonna heal siempre Si te pegar, pegar, so you think you're gonna heal me Nos la van a pagar, but now we're gonna heal siempre Si te pegar, so you think you're gonna heal me Nos la van a pagar, but now we're gonna heal siempre So you think you're gonna hit me But I'm gonna hit me